Hola Ángeles, mira el ejemplo que nos da aquí Ari con lo que es la pasión, el ejemplo que nos dio Betsy y nuestro amigo acá con corregir, con las palabras de experto, yo no soy un experto, me he ido haciendo un poco experto, pero hoy día estoy preocupado, no como experto de baile, sino como experto en salud y específicamente con lo que pasa con el COVID-19 Ángeles. Hoy día, hoy día, sí, hoy día, los menores de 40 años por primera vez superaron a los mayores, a esos que les dijeron que era poco menos normalidad morirse, especialmente a mis personas mayores, y quisieron que los más jóvenes se creyeran inmortales. Mira, muchos de esos jóvenes tienen que trabajar, salir a la calle, ganarse el pan, someterse a situaciones de hacinamiento. También es claro que partimos por los que más necesitaban las vacunas y ahora recién están llegando a los jóvenes. Pero también en esos jóvenes hay elementos de estilo de vida no adecuados, como tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, obesidad, que contribuyen a que ellos estén llenando por primera vez, más que otros grupos etarios, la unidad de tratamiento intensivo. Entonces, esto junto al hecho de que está llegando una nueva variante, la llamada Delta, porque ahora no queremos darle una ubicación geográfica, esta es tremendamente contagiosa. Y me quedé con preocupación, Ángeles, cuando de las autoridades dijeron que iban a posponer la apertura de las fronteras para el 30 de junio. Bueno, señores, autoridades, señoras, señoritas, lo que sea, no hay que abrir la frontera porque lo único que nos pagan pasajes son los virus. Ya abrimos la frontera con las vacaciones, estamos pagando el pato ahora, ahora probablemente con las vacaciones de invierno vamos a pagar el pato de nuevo, cerrar la frontera. Ya, disculpe, que aquí me parece sumamente relevante porque en India la tasa de contagio es altísima y la tasa de mortalidad es altísima también a cifras ya estratosféricas. Y todo el mundo pensaba que era producto de la mala calidad en el servicio de salud y las condiciones físicas propias de sus habitantes, pero esto tiene que ver con otro tipo de variante, con otro tipo de bicho. Efectivamente, en general la enfermedad depende del huésped. Si yo estoy obeso, fumador, sedentario, estresado, malnutrido, el agente agresor, el virus, el virus también va a ser, si es que un virus más agresivo, el daño va a ser mayor. Y el ambiente, si no hay ventilación, hemos visto el factor social del hacinamiento, la no ventilación. Y en Europa, en la medida que baja la temperatura, aumenta la mortalidad. Por lo tanto, esto que hayan cepas más agresivas, dan cuenta de esto. A mí me dio COVID. ¿Perdón? ¿Detsi? ¡Ay! ¡Ay, espera! ¿En serio? ¿Cuándo? Sí, después de mi viaje en México. ¡Ah! Así que el doctor estaba hablando con el tema de las fronteras y demás. No sabemos realmente dónde las tomamos, porque para ingresar al país, junto con mi pareja que viajamos, hicimos las pruebas y nos dio negativo. Pero llegamos acá y por responsabilidad nuestra, quisimos volverla a repetir y nos dio positivo. Mira. Pero, ahí estoy leyendo, el amor en tiempos de COVID fue perfecto, porque junto con mi pareja hicimos otros elementos más. Nosotros teníamos COVID, pero no nos pasó nada, ¿sabes? No nos dio ni fiebre, ni pérdida del olfato, nada. Y yo creo que eso tenía que ver con lo que decía el doctor recién, de cómo uno tiene preparado el cuerpo, el organismo, la alimentación, la vida del deporte. Eso estimula muchísimo. Además, claro. Oye.